Papá que me mandó ese pollo. Qué buena. Gracias a Tato. Ah, ese pollo. Qué buena. Tato, la deidad que me ayudó ahí, me alimentó. Está bueno ese pollo. Te lo agradezco, Tato. Te quiero mucho. Ahí vamos a estar dirigiendo. Castellana, espere, mirá, nos pusieron la potra ahí. Qué completos aquí. Hiri boy. Con la pala de Mifre. Yo le digo Hiri boy. Sí, entonces está ganando Dante 2 a 1, ¿no? 2 a 1 está ganando Dante. Y con la Pifra. La Pifra. Ah, sí es. Y entonces en el Town and City. El Town and City. Y yo te iba a decir porque no se estaba echando la rola, que el perrío, pero no es sábado. No es sábado. Ya casi sábado. Muy bien, el Down Smash. Ya casi va a ser sábado. En una hora vamos a ver el perrito. Siguen trayendo comida, ¿no? Aquí a las Mashows. Sí, no termina la fiesta, ¿no? La fiesta de Smash. Ahora me confunde. Es que a veces Tato se conecta en esa cuenta, Jotaro. Jotaro, gracias, Pups. Por llevarme pollo que me dio Tato. Decirle gracias a Tato. Agradecido con Villanueva. Eso voy a decir yo. Gracias Villanueva por alimentar al guineo. Yo quisiera poder decir eso, Bet. Pero es que yo no sé, ¿no me dijiste? No, yo no sabía. Pero no importa, no importa. Solo tengo un librito ahí, mando. No te recitamos. Mañana nos van a traer otro pollo de Villanueva. No lo voy a aceptar. Bye, Iván. Uy, vamos a ver qué tiene Hip Boy, entonces. A ver si logra terminar esto. O nos vamos al 2 a 2. O nos vamos al 2 a 2. Shaky Campbell. Me siento como un torneo de... De los Estados Unidos, ¿no? Está nervioso. Uy, qué... 2 a 2. Está nervioso Ranger, ¿no? Uy, dice toda la gente. Ahí, con la cámara tambaleando. Sí, güo. Pero John Lincoln, entonces, poniéndose 2 a 2. 2 a 2. No, no, ya estuvo. Estaba ganando Milo, en realidad. Oh, era al revés. Era al revés. Nah, Milo con mi tata. Murió Real de Gaming. Sí, güo. Ya no quiero narrar. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a tener a Ango contra Milo. No, Dante. No. Ah, no, se están pasando del tercer game en el stream. Ah, qué pro. Sí, puro tonto. Nosotros aquí como... No, 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 espera. Real de Gaming sigue vivo. Sí, seguimos. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Ahora va, entonces, Dante contra Milo en el stream. Excelente. 2 a 2, Van. Esa es la cuestión. 2 a 2, sí. Ya comenzaron. No, no, no. Están eligiendo Stage. Sí, ahí nuestros amigos de producción. Sigue vivo, Real de Gaming. Hay un saludo a Real de Gaming. Un saludo. No sé quiénes son. Real de Gaming. Lo verdadero. Es la organización de Valorant del guineo 4. Secretamente. Y yo no sabía eso. Yo no sabía. No estabas al tanto. Ah, así sos. Tienes cosas secretas. No, no, nada que ver. Ahora te retractas, pa. No, estamos haciendo la introducción aquí en stream. Sí, como Jotaro el Retractor. Jotaro el Retractor. Qué buena esa. Miramos a Dante ahí. Sí, Dante entonces va a tirar. Pifra. Pifra siempre? Sí. ¿Lo escuchaste? Sí, Pifra la digo. Bueno, entonces Milo con su tunelink contra Pifra y Mitra adelante. Vamos a ver quién logra llegar a Loser Finals contra Ango. Loser Semis. Contra Ango. Loser Semis contra Ango. Sí. Es cierto, tener razón. Tienen que pasar por la trampa mortal Pirrio. Sí. Y ahí Pirrio espera en Loser Finals. Así está la situación. Está confundido, ¿eh? Ey, por favor, producción. Sí, producción nos está quitando el chat ahí. Pero es que quiere que narremos, ¿no? Es que es feo. No me gusta tanto el profesionalismo. Pero es cierto que en torneos ahí todo serio no leen el chat, ¿no? Pero a mí me gusta leer, ¿no? Sí, a mí también. Ahí estamos con la mar, igual. Ajá, exacto. No estamos en BG Bootcamp todavía. Pero cuando estén en BG Bootcamp, sí nos vamos a ignorar algo. Muy bien, en los BG, sí. Ahí sí, ahí sí, vamos a ser serios. El ataque que nunca funciona, funcionó por primera vez. Sí. Bueno, lo que nos pida BG Bootcamp lo vamos a hacer. Sí. Así es sencillo. La verdad es que nos debían de dar algún... Probablemente. No diga malas palabras. Uy. Uy, estaba listo, pero no suficiente. Yo creo que sí llega la bomba. ¿Cómo quedó ahí? Qué situación es esa. Yo creo que esa Dante quedó extrañado ahí. Sí, sí, sí. Y roleó por instinto, creo. Pero Milo muy listo ahí. No se hizo su mic. Ahora se traga el downer. Va jugando torneo en Tegus. Dame papi. Torneo en Tegus. Creo que es el 15. Ya vamos a confirmar. Ya le voy a dar los datos. Ahí que nos diga Weltal. Weltal, le dije que sabe. Gracias, Weltal. A la media cancha. A la media cancha. Qué buena. Y es cierto. Esa es la media cancha. La verdad es que tener buen control de media cancha en Smash es muy bueno. Ahorita Milo entonces agarrando la delantera con sus bombas. Delantera. El 9 dice Weltal. El 9. Gracias, Weltal. Sí sabe, mi amigo. Excelente. Sí voy a poder ir entonces. ¿Por qué? Porque es 9. No vamos a estar acá en la vigilia. Ah, tenés razón. Uy, va a estar cargada esta semana. Va a estar cargadita, puro machito. Forward throw, vamos a ver qué tiene entonces. Buscándolo bien abajo, pero... Hasta el fin del mundo. Casi, casi lo agarra con Lopi y Milo. Textivation. Bien Milo ahí con el Nair. Boomerang evitando que pueda bajar. Hiddy Boy. Hiddy Boy. Así es. Eso lo mata. Preparando el Boomerang, preparando el Zlop. Queriendo caerle, pero aquí muere. Estaba buscando el quesito de Day 1 y eso ya no va a funcionar contra Milo. Ahora tiene que buscar cómo sacar esta stock. Sí. Ahora estaba bastante complicado ahorita, pero antes tiene que ver. Yo creo que quizá presionar un poco más con Milo. Preparo es muy lenta creo para turno. Sí. Estoy de acuerdo. Creo que es que quiere matar, pero... Qué buena. Buena paciencia. Uy, qué bien. Pensé que no iba a agarrar el upview. Y no la agarró. Salió bien bajito y... La verdad que Hipbox es de esa espada, de Pifra o de Pyra. Qué raro estuvo esa interacción. Pero aquí Milo haciendo su espacio entonces, pero ahora en la grantera. Siendo el gol. Huele el gol. Siente el gol. Peligro, peligro. Mañana es Champions también, bo. Champions y Summit. ¿Qué Champions? La final. ¿Quién jugó a Madrid? Real Madrid. Borussia Dortmund. ¿No sé? Creo. La verdad que ya días no miró fútbol, pero creo que esa es la final. Ya no miró fútbol. No sé si... Pero la van a ver en las machos. Y el... No hay señales, dice. No hay señal. Si nos van a decir mañana cuando estemos intentando filmar y se vaya a la luz, no hay señal. Pero... No, no, no. El Nair... Lo llamó. Seguí muy bien allí, queriendo hacerle el boost. Sí. 60% en Milo y Backo. Lo va a matar todavía. Sí, situación peligrosa. Sí, está en pedo ahorita para Hit Boy. Hit Boy. Uy, man. Ahí se hubiera... Ay, lo tiene. Yo me hubiera soltado un formular smash. Ahí, man. Yo soy de eso, te he denegado. Ahí voy a la puerta de la puerta. A ese tenés que intentarlo. Sí, man. O sea... Y eres todo por el todo. No importa. ¡Qué buena! Muy bien, Dante. Qué bien. Se quedó completamente parado, esperándolo. Y logra ganarlo. Muy bien, Dante. Entonces avanzando contra Ango. Ahora le toca Ango. Muy bien, Milo, loco. Llegando hasta aquí. Excelente desempeño de Milo. Mira, no tan lindo. Real. Adiós. Adiós.